Gamificación, su aporte al aprendizaje Presentar a los estudiantes un desafío desde el principio coloca el enfoque del aprendizaje en los estudiantes, no en el maestro Al poner al alumno y al aprendizaje en el centro del escenario un desafío inicial puede tener efectos motivadores Un desafío inicial saca a los estudiantes de su zona de confort En lugar de presentarles a los alumnos lo que necesitan saber se les pide que encuentren los conocimientos con el apoyo del maestro El estudiante debe comprometerse con el desafío en cuestión por lo tanto el desafío puede ayudar a los estudiantes a aprender Los estudiantes deben participar en la actividad de aprendizaje y ser activos a lo largo de la actividad para lograr con éxito los objetivos de aprendizaje En otras palabras, crear un sentido de desafío en una etapa temprana de una actividad de aprendizaje puede ayudar a promover un enfoque profundo del aprendizaje En tal caso, sin embargo, le corresponde al estudiante mantenerse involucrado con la actividad de aprendizaje El uso de la narrativa se despliega con éxito en las ilustraciones empíricas La historia se convierte en el vehículo para el aprendizaje La historia también puede ayudar a crear una sensación de disfrute para los estudiantes que participan en una actividad de aprendizaje El uso de la retroalimentación en las situaciones de enseñanza seleccionadas muestra cómo la retroalimentación puede ser utilizada con frecuencia y dirigida a estudiantes individuales durante una actividad de aprendizaje En el enfoque de estudio de caso, a los estudiantes se les da la oportunidad de recibir comentarios frecuentes y específicos del profesor y de otros estudiantes cuando participan en discusiones sobre el caso La gamificación y el uso de elementos del juego se implementan en la educación como un medio para motivar e involucrar a los estudiantes y como tal para contribuir al aprendizaje La gamificación se puede utilizar en la educación para estimular la motivación de los estudiantes y hacer que se involucren adecuadamente cuando aprendan Como tal, al crear una experiencia similar a un juego, por ejemplo, presentar a los estudiantes una tarea desafiante y usar una historia como un vehículo para el aprendizaje Esto puede fomentar un enfoque profundo del aprendizaje El aprendizaje de gamificación también puede ayudar a los estudiantes a mantenerse activos en lugar de caer en un modo pasivo, a través de una actividad de aprendizaje Es importante destacar que las situaciones de enseñanza seleccionadas muestran que los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir conocimientos tanto declarativos como funcionales El conocimiento declarativo, por ejemplo, memorizar, explicar o teorizar se promueve presentando a los estudiantes marcos teóricos relevantes El concepto funcional se refiere, entre otras cosas, a la capacidad de aplicar la teoría a una situación o tarea real La gamificación se puede utilizar en situaciones de enseñanza para Sorprender e interrumpir a los estudiantes Lo que a su vez puede abrir modelos mentales sobre el aprendizaje y ayudar a los estudiantes a pensar de manera diferente Alentar a los estudiantes a participar activamente en las sesiones de enseñanza que a su vez pueden generar un alto nivel de participación para que el aprendizaje sea divertido La gamificación se puede implementar en todos los niveles de la educación para motivar e involucrar a los estudiantes La gamificación también puede hacer que el aprendizaje sea divertido y agradable tanto para los estudiantes como para los maestros La gamificación no es tan ajena a la práctica pedagógica moderna como se puede esperar Más bien en algunos casos la gamificación comparte un terreno común con la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior El uso intencional de la gamificación puede mejorar el proceso de aprendizaje creando sesiones de enseñanza interactivas y divertidas Motivar e involucrar a los estudiantes colocando a los discentes y lo que hacen en el centro de las actividades de aprendizaje y alentar a los estudiantes a participar más activamente con las actividades de aprendizaje Sin embargo la gamificación no puede ayudar a los docentes y a las instituciones docentes a reducir su carga de trabajo Más bien la gamificación se puede utilizar como parte de los enfoques de enseñanza existentes Como tal la gamificación y sus elementos asociados se pueden ver como una herramienta adicional en la caja de herramientas pedagógicas y se pueden utilizar en la enseñanza para gamificar ciertas actividades de aprendizaje Por lo tanto puede que no sea un enfoque para hacer que la enseñanza sea más eficiente sino para hacer que la enseñanza sea más efectiva ya que puede contribuir a los resultados de aprendizaje de los estudiantes así como a su experiencia general La gamificación no debe usarse de tal manera que pueda comprometer los objetivos y o resultados de aprendizaje de los estudiantes Más bien el uso de la gamificación en la educación debe ser coherente con los objetivos de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje contribuir a estos La gamificación se puede utilizar en la educación para motivar e involucrar a los estudiantes Se identificaron una serie de factores al respecto Primero, la gamificación se puede utilizar como parte de la combinación de enfoques de enseñanza en la educación Por ejemplo, los elementos del juego se pueden introducir en un curso para mejorar la experiencia y el disfrute de los estudiantes cuando aprenden En segundo lugar, la gamificación se puede utilizar en la educación para promover un proceso de aprendizaje interactivo en el que la atención se centra en el papel del estudiante y en lo que hace cuando aprende En tercer lugar, cómo la gamificación puede contribuir al aprendizaje puede entenderse últimamente en términos de aspectos cognitivos, performativos y normativos de la enseñanza y el aprendizaje Cuarto, el uso de la gamificación en la educación puede necesitar el apoyo de la institución educativa y no debe ser una decisión de cada maestro ¡Suscríbete al canal!